¿Quieres tener un servidor MySQL en la nube, gratis y sin nada de configuración? Hola, mi nombre es Ismael y hoy te voy a enseñar a crear tu servidor MySQL en la nube, totalmente gratuito, para que lo utilices en todos tus proyectos. ¿Cuántas veces hemos comenzado un proyecto y nos damos cuenta que necesitamos una base de datos para almacenar toda la información que necesita nuestra aplicación? Nos decidimos por MySQL y tenemos que estar leyendo un montón de tutoriales para instalar y configurar los servidores de base de datos. Bien, pues hoy te traigo un servicio totalmente gratuito con el que podrás tener una base de datos MySQL totalmente gratuita y sin instalar nada, todo gracias a Railway App. Vamos a ello. Pero antes, si no estás suscrito al canal y quieres estar al tanto de esta y otras noticias sobre programación y desarrollo, dale al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de nuevo contenido de nuestro canal. Lo primero que tienes que hacer es entrar en un navegador, por ejemplo Chrome, y escribir Railway.app. Railway es un servicio en la nube que nos propone utilizar sus herramientas para poder crear aplicaciones o incluso bases de datos. Por ejemplo, si queréis desplegar una aplicación en Laravel, tenéis en el canal un link directo a un vídeo en el que desplegamos una aplicación de Laravel desde cero. Vamos ahora a desplegar un servidor MySQL. Para eso vamos a Start a New Project, vamos a crear un nuevo proyecto, le pinchamos y le decimos que queremos provisionar una base de datos MySQL. Le pinchamos y ahora esperamos un ratito mientras monta todo el servicio. Recordad que no nos hemos logueado, que quiere decir que nos va a proponer una base de datos MySQL totalmente gratuita sin apenas loguearnos en Railway. Bien, ya tenemos el servicio totalmente operativo. Si clicamos en MySQL, pues nos aparecen las herramientas que tiene este servicio. Entre ellas, si tuviéramos creado ya tablas, veríamos aquí la información de las tablas, podemos ejecutar una query, queries bastante básicas, pero lo que nos interesa es irnos directamente a variables. En estas variables, si vamos dándole en el ojito, bueno, pues se nos van descubriendo las variables de conexión que necesitamos para poder conectarnos a esta base de datos. Por ejemplo, en mi caso voy a utilizar SQLase, que es un cliente de base de datos, para conectarme a esta base de datos en la nube. Vamos a ello. Abrimos SQLase y donde pone host nos dirigimos a MySQL host. Le damos al ojito y le damos a copiar. Pegamos, vamos al usuario, nos venimos al MySQL user, podemos directamente darle a copiar y pegamos. Vamos a la password, hacemos lo mismo, copiamos y pegamos. La base de datos, copiamos y pegamos. Y por último, el puerto. Copiamos y pegamos. Vamos a darle a testar la conexión. Nos dice que la conexión es totalmente satisfactoria, por tanto, vamos a darle a conectar. Y voilà, ya estamos conectados a la base de datos en Railway en nuestro MySQL en la nube. Podemos crear una tabla. Por ejemplo, nos venimos aquí y vamos a crear una tabla de usuarios. Añadimos y, por ejemplo, que tenga un campo que sea ID. Si ahora nos dirigimos a Railway y pinchamos en Data, vemos como ya tenemos una tabla creada. En este caso, nos pone que la tabla es totalmente vacía. Podemos añadir un row, por ejemplo, el ID 1, insertar y ahí está añadido. Podemos seguir añadiendo rows. Y como es un ID autoincremental, se van creando los registros. Y si nos dirigimos a nuestro cliente SQLase y vamos a contenido, actualizamos el contenido y vemos los dos contenidos que hemos creado directamente desde la web de Railway. Como has podido ver en el vídeo, ya no te será un problema instalar MySQL en tu servidor o incluso en tu ordenador personal. Gracias a Railway lo tendrás en la nube y totalmente gratuito. Déjame un like si te ha gustado el vídeo y escríbeme en los comentarios si ya conocías Railway y para qué lo utilizas. Nos vemos un día más aquí, en el Rincón de Isma.